Pudo haber sido mejor ¿Qué? ¿Qué ch... ¿Viste? La motocicleta me dijo, no tengas miedo John, no tengas miedo, ahí te va mi potencia Tremenda review y tremenda motocicleta Si tan solo tuviera la versión anterior Si no fuera porque me la compré hace unos meses Justamente lo que vamos a explorar en este video amigos Vamos a comparar las diferencias y las similitudes un poquito también De lo que tenemos en la gama Speed Triple de la generación anterior Esta que es un modelo 2020 de la Speed Triple También en su versión de RS En estas generaciones si había unas versiones más básicas Pero aquí también tenemos la versión RS que es como ahora la estándar Ahora Triumph ya dice, no, yo no voy a hacer nada más sencillo que esto Entonces, ojo, vamos a comparar esas diferencias Y justamente vamos a empezar ¿Con qué? Con los ojos Y bueno, tenemos unos ojos muy controversiales en la nueva motocicleta Aquí tiene un tatuaje, como Christian Nodal se lo puso aquí en el ojo, igual ella Y acá tenemos unos ojos más controversiales Yo he visto en los comentarios que ustedes dicen que está fea mi motocicleta Yo no la veo fea amigos, no sé por qué me hacen el feo con mi motito Sí parece que tiene unos goggles y no es el diseño más moderno Esta definitivamente tiene el diseño más moderno Una diferencia muy marcada es que esta tiene los LEDs en esta zona Y esta parecen unos lagrimales un poquito También tiene LED La iluminación del foco principal, eso no es LED, pero tú se lo puedes cambiar Otra que noto muy notoria es que aquí tiene un intake, una entrada de aire hacia el motor Entonces eso se ve muy chido, además de que tiene la cúpula por default, ¿no? Aquí se la puedes poner, pero como puedes ver, pues ya no tiene esa entradita de aire Pues solamente que sea esta de acá abajo, ¿no? Realmente se ve muy cool, ¿eh? No había visto esta entrada Y pues ahora tuvieron que jugar con esa pequeña tapa donde le pusieron justo el tatu de Christian Nodal Se lo pusieron y pues sí se ve muy cool, pero cambió completamente el faro Suspensiones, también tiene suspensiones, la versión anterior tiene suspensiones All-in Pero son negras, pero mira, como puedes ver también tiene la parte interna, el tubo interno También viene como en ese color doradito que pueden ver que también tenemos acá Esta está un poquito más limpia, hay que decirlo Mantenemos una salpicadera en fibra de carbono Pero cambia el diseño, obviamente digo ahí te puede gustar más, te puede gustar menos Los rines cambiaron entre generación y generación Creo que el rin delantero de esta se ve bastante bien Creo que el de este no luce tanto, pero es otra historia con los rines traseros O sea, aquí te pueden dar igual, o sea, te podría gustar incluso un poquito más esta Pero ahorita vamos al rin trasero Y nada más comentarles que aquí también tenemos pinzas Brembo Frena de lujo mi motocicleta Pero esta frena más la estilema, las pinzas estilema están más chidas Y también vienen, pero se ven casi igualitas O sea, si es por vista, se ven igualitas Pero bueno, esas son las principales diferencias que vemos en el diseño al frente de la motocicleta Y una diferencia que no quería decir de la motocicleta Y es que esta tiene 30 caballos más de potencia Pero la verdad es que a mí no me faltan con los 150 caballos que tiene esta Jala durísimo, jala durísimo, jala más de lo que normalmente le das Yo creo que hasta 100 caballos ya sería más que suficiente Como puedes ver en esta motocicleta, la hicieron más compacta O sea, como que justamente este plástico va más en línea Está a la misma altura que el resto de la motocicleta Y aquí no, este como que sale un poquito más Se siente como más chubby O sea, como que estos son como unos dientes que van hacia el frente En vez de que como que vayan contorneando la motocicleta Y hace que se vea más robusta esta motocicleta Si te gustan robustas, está chido Si te gustan delgaditas, pues aquí no hay ninguna Porque esta también está medio anchita Solo es un poco más robusta Pero sí creo que veo distinto el diseño Esta pieza me gusta que viene en aluminio Como aluminio cepillado se ve muy chido Y esta de acá, está sucia Nada más pues es de metal, no se ve chido Pero tenemos fibra de carbón, señores Tenemos fibra de carbón y se ve No sé, cuando ves fibra de carbón, ¿te sirve de algo? La neta no, baja, ¿cuánto bajará? ¿20 gramos? No creo que baje nada Pero se ve muy chido tener fibra de carbón Entonces aquí tenemos una diferencia Obviamente vamos a encontrar diferencias en la cúpula O sea, todo cambia, todo cambia Pero no les quiero aburrir con todos esos temas de pequeñeces Vámonos a algo importante Y es el tema del escape El escape está bonito Pero siento que se perdió esencia, ¿no? O sea, cambió Ahorita vamos a platicar del diseño Pero en realidad lo bajaron, como pueden ver Tiene una salida doble como antes lo tenía Pero pues realmente se ve más normal, ¿no? O sea, como que perdió un poco de esencia En esta motocicleta que pueden ver Aquí sí mantenemos un escape doble, ¿no? Tenemos un escape por acá Otro escape del otro lado Y además que en esta versión RS Pues venía con un escape de Arrow, ¿no? Es que es una marca aftermarket de escapes Y no te voy a decir que suena como si yo se lo hubiera comprado Por aparte No suena tan duro Pero sí suena chido Y suena más duro que esta, la neta, ¿no? Ahora, si estás pensando en cambiarle el escape Y decirle, no, yo quiero que sea más ligerito El diseño también de atrás de la motocicleta Quiero que sepas que aquí hay una curva O sea, esto no es recto No es tan delgadito No sé si está pensado para no traer los escapes aquí Yo lo he pensado No sé si cambiarle los escapes Para que no tenga tanta carga Tanto en peso como visual en esta zona Pero sí definitivamente Se nota que no está diseñada Para venir así la motocicleta Tiene una curva Y aquí también como, mira Como olitas O sea, como que el diseño No sé si se vería bien Sin todo el tema del escape Y bueno, ahora sí vamos a hablar un poquito del diseño Esta pieza no me había fijado Mira, viene como también en aluminio cepillado Se ve aún más chida que esta Que también esta es de aluminio Bueno, no, esta es de plástico Pero se siente muy, muy rígida Pero aquí, uf, uf, uf Bueno, recordemos que la motocicleta subió Más de 100 mil pesos de Bueno, no, subió menos Como 50 mil pesos de precio Entonces, bueno Pues sí se entiende que hay algunas mejoras Y ahora sí platiquemos De la parte de aquí de la motocicleta Porque es una de las cosas que me gustó mucho Sí se sacrificaron los escapes Pero se logró hacer que esto fuera Como más delgadito, más bonito Aquí también tenemos el solo seat Igual que en esta Y como puedes ver Es un asiento que se ve más larguito que el de acá Pero a diferencia el de la 1050 Como que llega más hacia abajo Aquí este No creo que sea un asiento más cómodo Se siente distinto No está incómodo Pero creo que es un poquito más cómodo el de allá Y ojo que como puedes ver Sí, esta se ve más esbelta Y esta se ve más gruesa Toda la parte de atrás de la motocicleta Te puede gustar Te puede no gustar Pero siento que esta tenía más tradición Y que esta se ve más deportiva Pero lo que quería que vieras ahorita Es el tema de la luz trasera El stop, ¿no? Como puedes ver O sea, se ve bien Funciona bien Tiene LED Pero no se compara con Ah, esta no la voy a poder frenar Espérenme un segundo Pero vean esto ustedes Ahí está Entonces como pueden ver Sí, se ganó bastante con la luz trasera Pero bueno Sigamos ahora sí Otra cosa que quiero que veas Que es el tanque de la motocicleta Y es que si no la tienes Una a un lado de la otra motocicleta No lo notarás tanto Pero en realidad El tanque de este Es como más ovalado Más grande O por lo menos en apariencia más grande Y no tiene como un O sea, este se ve como Con un corte más notorio En la zona de aquí Y se ve más delgadito Honestamente Creo que me gusta más también el nuevo O sea, creo que en términos de diseño Ganó, 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 ganó O sea, excepto por el tema De la tradición Del doble escape Pero siento como que ahí No me gustaba tanto Este tanque Digo, me encanta De mi motocicleta Pero si lo comparo De un lado de la otra Sí será más chido Este, la neta Y bueno Otra cosa de las que siento Que cambiaron un buen Es el tema del rim Este rim es un 10 O sea, me gustó mucho El de atrás Este me gusta Pero no me encanta Que sea de como Los cinco brazos O sea, siento que lucía Más la generación Como que era del 2013 Por ahí Estaba mucho más chido el rim Y adivinen a cuál se parece más Este, ¿no? Entonces es un tema De preferencias Pero creo que ese rim No, tampoco le gana En diseño a este Entonces, de nuevo Pues tal vez no escogí La generación correcta Si lo que me importaba Era el diseño Pero lo que me importaba A mí era ahorrar La diferencia de precio Entre una 2020 Y una 2022, ¿no? ¡Oja! No contentos Con los 180 caballos De potencia Lo vamos a cambiar Al modo más deportivo A ver, mira esto ¡Búmbale! Ahora nos vamos Para el otro lado ¡Ufas! No, modo deportivo O sea, puedes desbloquear Tu modo deportivo Instantáneamente A mí me encantó Esa motocicleta De hecho, si quieres ver El review completo Porque esto fue una comparativa Esto no era el review Te recomiendo que vayas A ver el video Y a ti te quiero mucho Nos vemos en la próxima Y bye, bye ¡Gracias! ¡Gracias!